Buscabas otra cosa, perdona los inconvenientes y demoras. Marcanzoni volverá a España con su Opus Tour para actuar en ocho ciudades durante junio de 2020. Doy amor por conveniencia, te equivocas. Los conciertos tendrán lugar el 12 de junio en Valencia, el 16 en Madrid, el 18 en Barcelona, el 20 en Oviedo, el 21 en Santiago, el 25 en Sevilla y el 26 en Fongirola. Fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di. El artista puertorriqueño estará presentando a Opus su primer álbum de estudio en seis años y su octavo desde que otra nota lo estableciese en un lugar destacado dentro del mundo de la música latina. Tal vez buscabas otra cosa. Las entradas estarán a la venta este viernes 20 de diciembre a partir de las 12 de la mañana.